Música Bueno, esta semana viene Importante para nosotros Creo que debemos de levantar el espíritu y el ánimo Después del último mal cuarto El último mal cuarto de Navarra Que nos conduce a la derrota E intentar Hemos trabajado y hemos hablado De levantar la cabeza E intentar sacar el partido de Lugo Creo que el otro día El lunes, el partido de Copa Nos valió para cambiar un poquito Esa pequeña depresión que teníamos Y tenemos muchísimas ganas De hacer un partido bueno En Lugo y ganar Evidentemente nos vamos a encontrar Con un equipo también En un estado complicado Viene de dos derrotas Una en Girona y otra en Casa con Rioja Y bueno, mentalmente Acaban de cortar a un americano El otro americano también está con dudas También le quieren cortar Y bueno, ante esos Cambios que puede manejar Lugo Por sus exigencias Un equipo que sus exigencias Está entre los cuatro o cinco primeros Y lógicamente no van bien las cosas Van como nosotros Y lógicamente su exigencia es mayor Y cambian de jugadores Entonces, repito que a nosotros Eso no nos debe de afectar Sino intentar favorecernos De esa incertidumbre que puedan tener O esas dudas Vamos a encontrar un equipo Que en casa siempre es complicado Un equipo Breguán Tiene muchísimo talento En la línea exterior Sailas y Manu Gómez Van a castigar muchísimo El rebote con Navajas Y tanto Feldain como Guiri Como Krabbenhoff Yo creo que son jugadores excepcionales Con Ayu Sánchez Yo creo que tienen una línea Perimetral con mucho talento Entonces, evidentemente Una vez más Tenemos que intentar Mantener la concentración 40 minutos No ganamos el partido Si no defendemos Es evidente Si en el aspecto defensivo No estamos sólidos No vamos a ganar Y me preocupa el rebote Que en los últimos partidos No estamos siendo Duros Ni sólidos Ni tenemos Concentración En cerrar el rebote El equipo está bien Hemos trabajado realmente bien A partir de De la disputa De la Copa Extremadura Realmente estoy muy contento Del trabajo De los entrenamientos De los jugadores Tuvimos una reunión Y bueno Estábamos fastidiados Después de la derrota Pero bueno Esto ya pasó Y tenemos que Repito Los buenos equipos Yo creo que Son los que saben levantarse Y está olvidado ya totalmente Y vamos a ver qué pasa No es una cancha fácil No es un rival fácil Pero Hay que Ir con Con el aliciente Y Y la confianza De sacar la victoria ¿Vosotros todos bien? Sí Bueno Así es Tengo que tiene un esguince Ayer se hizo un esguince Y hoy no Y llevas Desde ayer sin entrenar Es duda para el partido Tiene un esguince Y vamos a ver cómo Cómo recupera ¿Y Boudic está Más o menos Oplao ya? Bueno Repito que su Actitud Esta semana De los entrenamientos Ha sido muy buena Yo creo que el otro día Ya en El partido de Copa No estuvo como el otro día Con Navarra Que estuvo muy mal Pero bueno No hay que individualizar Con nadie Creo que el último cuarto De todos Fue muy malo Pero ya no volvamos A seguir hablando En Navarra Yo creo que Boudic ha entrenado muy bien Ha estado entrenando De tres y de cuatro Cada vez está mejor Cada vez está mejor Y Y Él se tiene que dar cuenta Que es muy importante En este equipo Es un americano Y la plaza de un americano Nos tiene que Nos tiene que dar ¿No? Pero bueno Vamos a ver Contando con la Copa Son dos victorias seguidas Fuera de casa ¿Crees que ha podido cambiar El chip? Espero que sí Venimos de ganar en Tarragona Hemos ganado otro día En Plasencia Yo creo que tenemos Que darnos cuenta También De que cualquier partido Exige Una exigencia máxima Y Y sufrir El otro día Supimos sufrir Esperar nuestro momento En Plasencia Y ganar No es fácil Ganar a nadie Ni a ningún Leplata Ni a ningún Lef Oro Ni a ningún Equipo Es decir Tenemos que Darnos cuenta De esto Y estamos Continuamente Diciéndolo Yo creo que El otro día Pecamos De relajación En el Vimos un momento dado Que el partido Era fácil Y Y vemos por ejemplo Lo que está pasando Que León el otro día Pierde en casa con Tarragona El otro día A Lugo Le pasa igual En casa con Rioja Es decir Nosotros nos tenemos Que dar cuenta Que Cualquier equipo Nos puede ganar Y nosotros No somos un equipo De Supertalentos Sino Necesitamos trabajar Al máximo Dar el 100% Cada uno Y apoyarnos Mucho En el grupo Y cuando nos Desunimos En el campo Cuando nos desunimos En el campo Perdemos la concentración Y perdemos la solidaridad Perdemos el grupo Y eso es lo que nos afecta En cambio En Tarragona Y el otro día En Plasencia Otra vez Como dices Pues el equipo En los momentos difíciles Se supo unir Supo Ganar el partido A través de la defensa Y esa es la línea Que nos va a permitir Ganar el Lugo Esa es la línea Luego ya Podemos estar Más o menos acertados Es cierto que También Estamos en un momento Que no estamos finos Pero bueno Eso bien y va Eso Eso bien y va Cualquier día Empiezas a tirar y meter Y otros días no metes Pero la parte regular Tiene que ser El trabajo atrás Y el grupo Repito Y en ese sentido Creo que Que tenemos claro Nuestras intenciones De ir a Lugo Que vamos a hacer A un partido duro Pero que tenemos que Ver que somos capaces De ganar fuera de casa A ver si el chip Como dices tú Y la mentalidad De fuera de casa Pues ya nos da Mucho más garantías De poder sacar el partido ¿Qué es lo que nos da? ¿Qué es lo que nos da? Gracias.